Este domingo celebramos a mamá, vamos a regalarle una sonrisota con el show del comediante Pedro Romo de La Risa en Vacaciones. Una gran cena show para que traigas a tu mamá a pasar una noche totalmente diferente en el 27 Event Center. Tercer piso del nuevo rodeo, estacionamiento gratis en US Bank. Reserva tu mesa, 612-728-0101, 612-728-0101. De Televisa para Minneapolis, el comediante Pedro Romo de La Risa en Vacaciones. Pastor Gaitán en la novela Juan Querendón y ahora en el programa Estrellados. ¡Felicidades a todas las mamás! ¡Felicidades mamá! ¡Ay gracias mijito!